Bienvenido Javier, ¿cómo estamos? Bien, todo bien, muy bien. Cuéntanos qué es Kiklos para que la gente pueda entender desde tus propias palabras de qué se trata esta gran idea y este gran emprendimiento. Bueno, Kiklos nació hace seis años atrás y Kiklos lo que hace es que implementa un modelo de recolección de residuos domiciliarios, digamos las botellas, las latas que llegan a las casas a través de los colegios. Nosotros lo que hacemos es que vamos a los colegios, implementamos un modelo de cultura medioambiental y le instalamos un punto limpio. Y lo que hacemos es que capacitamos a los profesores, a los alumnos, hacemos actividades de forma que se empiece a generar una cultura medioambiental en el colegio y que empiecen a minimizar la basura y a aumentar las tasas de reciclaje. Yo soy ingeniero, entonces lo que pasa por mi cabeza tiene que haber una forma aquí de recuperar los residuos. Y ahí dándole vuelta con uno de mis socios nos dimos cuenta que los colegios eran un lugar perfecto. Los colegios están repartidos por todo el territorio nacional. En los colegios están los niños. Los niños son los que cambian hábitos. Y el futuro, claro. En ellos y en sus casas. Claro. Es tu hijo después el que llega a tu casa y te dice, Sergio, papá, no haga esa lata, no haga el basurero. Sí. Va, se separa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te conectaste con este tema? He trabajado en cosas muy diversas. He sido un ingeniero poco claro. Inicialmente trabajé en colegio. Yo fui profesor dos años. Siempre me ha interesado el tema de la educación. Creo que desde ahí todos los demás problemas provienen de ahí. Entonces es que en verdad queremos solucionar los otros temas, ya sea inmigración o cualquier cosa. En verdad tenés que ir a la base, tenés que ir a la educación. Yo creo que ahí está la solución. ¿De alguna manera pueden medir el impacto de lo que están haciendo? Una cosa son las tasas de reciclaje que efectivamente van aumentando año a año en los colegios donde entramos. Otra cosa son los cambios de hábito. También los colegios son un mundo. O sea, tú tenés colegios municipales que funcionan de una forma y yo un colegio municipal de otro lugar que funciona 100% distinto. Tenemos colegios que ya venían desde antes con una cultura medioambiental y nosotros llegamos a ser como un poco lo que completó el círculo. Es una gran idea. Es una gran historia. Hoy día, ¿en cuántos colegios ya están desarrollando esta cultura de Kiklos? Hoy día estamos en 120 colegios aproximadamente. Mira. Estamos en la región metropolitana, mayoritariamente aquí. Estamos en Valparaíso, estamos en Rancagua, Curicó y estamos en la región de Puerto Moni y Puerto Ara. Queremos agradecerle muchísimo a Javier Peró, aquí de Kiklos, presente junto a nosotros en Café Social por esta tremenda iniciativa. Ya lo saben, si necesitan conectarse con Kiklos es kiklos.cl. Así de simple. K-Y-K-L-O-S.cl. Si tienes un colegio, si tienes un jardín, si tienes un centro de educación, conéctate con ellos y ayuda a que este país respire de una mejor manera.